En este video vamos a crear este sitio web de afiliados de Fiverr, vamos a trabajar con la plataforma Fiverr, probablemente la conocen, tengo esta lista de palabras clave, se las voy a mostrar, son bastantes la verdad, la conseguí 1461 palabras clave de servicios de Fiverr, que creo que es posible crear un sitio web en torno a esto, tratar de redirigir tráfico a ofertas de Fiverr y lograr comisiones. En este caso podemos ver acá, voy a mostrar acá esta columna que es la keyword, tenemos esta columna con todas las palabras clave relacionadas con estos servicios que se están buscando, entonces para que tengan más contexto, por si no conocen Fiverr, se los voy a mostrar, es un marketplace de servicios, básicamente acá encontramos gente que hace diferentes cosas, servicios, muchos que son relacionados con marketing, pero hay de todo la verdad, entonces podemos ver acá que en este menú aparecen todos los tipos de categorías que pueden haber acá en Fiverr, de hecho yo tengo videos sobre esto, pero lo mostraba como de la perspectiva del freelancer, de tú mismo inscribirte acá y realizar algunos servicios, por ejemplo crear logos, crear sitios web también, cosas que yo enseño acá en el canal, crear landing page, sitios web, wordpress, etc. Pero hay otra forma de ganar con Fiverr, que es siendo afiliado de Fiverr, entonces podemos promover este tipo de servicios, por ejemplo marketing para redes sociales, hay muchas empresas que necesitan este tipo de servicios porque no saben hacer este tipo de cosas y buscan profesionales que los ayudan y vemos que hay gente acá que genera muchas ventas, 448 ventas, 240 ventas, son gente que habla español, entonces yo creo que es un buen mercado como para ocupar la afiliación, podemos promover todos estos servicios, de todas estas categorías, como les digo, de todo tipo, entonces creo que si hago artículos relacionados con estas palabras claves que son de búsqueda de servicios, son palabras claves básicamente transaccionales, porque por ejemplo contratar editor de YouTube, eso es algo que en el embudo de ventas está más abajo, no está en la etapa de información, de saber, sino que ya está más en la etapa de que está buscando activamente a alguien que realice el servicio, entonces quiere y probablemente puede convertir a alguien que llegue por una de estas palabras clave, puede uno capitalizar, promover uno de estos servicios, entonces si se genera una venta con el link de afiliado, se gana una comisión, acá lo podemos trabajar en inglés, pero en este caso como para que sea más fácil de seguir, voy a hacer este sitio web en español, acá lo que me interesa en realidad es saber lo que la gente está buscando, y voy a hacer como una extrapolación y esto lo voy a hacer en español, perfecto, entonces vamos adelante, vamos a ocupar Hostinger, este es el hosting que yo recomiendo, les voy a dejar en la descripción, el enlace a Hostinger, mi enlace, entonces ingresen con este link, van a bajar entonces un poquito, importante el cupón Rodrigo ya se aplicó, entonces no tienen que hacer ningún paso extra, si ingresan con mi link, esto ya está listo, no tienen que ingresar un cupón después, así que más fácil, y acá el plan que yo ocupo y el plan que les recomiendo es el plan Business, tiene hasta 100 sitios web, este tiene más rendimiento y la verdad es que la diferencia es muy poquita, entonces por eso recomiendo el plan Business, lo importante es que como les decía, ya está aplicado el descuento y ese es el precio final. Ok, vamos a instalar entonces el plugin SEO Griting para crear contenido, entonces nos vamos a Plugins, Añadir nuevo, acá en esta barrita de búsqueda escriben SEO Griting, así como está escrito acá en la pantalla, este es el plugin y hacemos clic en Instalar ahora, activamos, acá en Ajustes aparece esta opción SEO Griting, hacemos clic y aquí hacemos clic en Conectar, listo, así se queda enlazado, perfecto, entonces acá en SEO Griting inmediatamente vamos a crear los artículos, entonces hago clic acá en Create New, voy a ocupar esta opción para poder generar muchos artículos al mismo tiempo, perfecto, entonces acá vamos a abrir nuevamente la planilla de las palabras clave, entonces ¿qué voy a hacer? voy a crear una nueva columna a la izquierda y voy a traducir estas palabras clave porque vamos a hacer esto en español, entonces vamos a pedir la ayuda a ChatGPT para hacer esto bien rápido, a ver, entonces voy a tomar por ejemplo unas 70, unas 70 palabras clave de estas y acá me voy a abrir una ventanita de ChatGPT y con ChatGPT 3.5 la versión gratuita le voy a decir adapta las siguientes palabras clave a español, manteniendo el sentido, los puntos, ahí, Shift y Enter, así saltan una línea por si no sabían, y voy a pegar acá todas estas palabras clave, perfecto, ahora lo que sí, si copiamos todo esto y lo dejamos acá, se va a copiar todo en una sola línea, entonces lo que voy a decir acá es listalas, así va a generar una lista y así si copio y pego va a quedar todo bien, perfecto, entonces copio así, me voy acá y acá primero que todo voy a seleccionar acá español, perfecto, y ahora sí me voy a traer todas estas palabras clave, ya las tenía acá copiadas, entonces las voy a pegar acá, acá en tono de voz vamos a ocupar informacional, vamos a ocupar artículos small, 5 a 8 secciones, hasta 2.400 palabras, está bien, imágenes, sí, 3, acá voy a elegir videos de YouTube, puede que aparezca un video súper relevante y si no lo saco, acá sí voy a quitar algunas cosas, por ejemplo, estas preguntas frecuentes, no, h3 tampoco, no quiero tampoco estas negritas, quiero unos artículos muy simples la verdad, tampoco quiero estas quotes, tampoco quiero itálicas, no vamos a poner links externos, todos los links van a ser a nuestras ofertas de afiliado un poquito más adelante, así que voy a dejar esto así, voy a obtener información de internet, sí, resultados de búsqueda, bien, ok, entonces acá voy a seleccionar el sitio web con el que estamos trabajando, voy a seleccionar esa categoría que está ahí por defecto, no voy a seleccionar tags, voy a dejar acá en la url la palabra clave, voy a seleccionar acá para que agregue esa meta descripción y acá si hacemos clic en Generate va a generar algunos títulos, vamos a ver qué genera, hacemos clic acá, buenos títulos, no, bien, vamos a dejar eso que haga su tarea acá, así que vamos, vamos a ejecutar esto. Ok, nuestro sitio web en este momento se ve así, está con el tema por defecto y acá abajo están los artículos que creamos, pero vamos a cambiar el look and feel, la apariencia acá de esto, entonces vamos a ir acá a apariencia, temas, añadir nuevo tema, perfecto, entonces acá vamos a buscar este tema, Bloxy, instalar, activar, vamos a instalar Bloxy companion, esto nos va a permitir ocupar un tema, un template, una plantilla, así que va a ser más fácil aún, sitio web de inicio, hacemos clic acá, y acá voy a buscar news, es muy sencilla, pero para un sitio web de nichos está muy bueno, es muy rápida, hacemos clic en importar, siguiente, siguiente, instalar, perfecto, está casi listo, ver sitio, vamos a revisar, aquí voy a refrescar, perfecto, ahí está, ya podemos ver acá los artículos que creamos, ok, vamos a personalizar esto, perfecto, y acá bien rápido, voy a modificar acá la cabecera, este elemento lo voy a llevar acá abajo por mientras, al sacar todo esto, se va a esa fila, el logotipo lo voy a dejar al medio, ahí, este menú lo voy a dejar acá al medio, pero abajo, voy a quitar este botón, la barra de búsqueda la voy a dejar aquí, ok, el logo lo vamos a reemplazar, voy a crear un logo rápidamente, voy a ocupar esta herramienta, es gratuita, acá en Copilot de Microsoft, está acá en esta dirección, entonces voy a poner acá, logo para una web de recomendación de servicios de freelancers, por ejemplo, con fondo blanco, ok, vamos a ver que sale, tengo una cuenta, sí, entonces, si ustedes se registran ahí, es totalmente gratuito esto, ok, me gustan, voy a guardarlo, voy a dejarlo ahí como por mientras, por si no sale otro que me guste más, vamos a cambiar un poquito el prompt, a ver, con eso solamente, recomendaciones, veamos, ok, ahora sí, vamos a trabajar con uno de estos, este me gustó, bastante la verdad, entonces este mismo, descargar, me lo voy a llevar directo acá, no lo voy a modificar nada, editar, seleccionar archivos, y es este, perfecto, seleccionar, ok, apareció ahí pequeñito, pero acá lo podemos dejar bastante grande, incluso porque la calidad era buena, pero no, vamos a dejarlo, yo creo que con 170 puede ser, sí, por ahí, publicar, ok, en realidad ahora sí ya me voy a enfocar en lo que importa, porque esto ustedes lo pueden personalizar como quieran, pero lo que de verdad importa es cómo estos artículos de afiliados, cómo llevar el tráfico a una oferta en Fiverr, y así tener conversiones, perfecto, lo que sí primero, voy a quitar esta barrita, esta sidebar aquí, y ya con eso ya va a tomar como el look un poquito más definitivo, porque me gusta en la página inicial, solo mostrar artículos, tener esta barra de búsqueda, hacerlo bien sencillo, y la sidebar solo mostrarla en las páginas interiores, vamos a hacer eso, ver cómo vamos a insertar las ofertas de afiliados, ya les voy a hablar sobre cómo registrarse en la plataforma de afiliados de Fiverr, vamos a ver todo eso, pero voy a darle unos toques más acá, vamos a cambiar este menú también, entonces acá a personalizar, y acá voy a hacer clic en editar, y lo que en realidad quiero es quitar la barra lateral de acá, entonces la voy a quitar, exacto, así, voy a agregar un efecto de aparición en las tarjetas, actualmente aparecen solamente así, pero me gusta este efecto así, entonces, a medida que uno va avanzando, van apareciendo así, con ese efecto, la otra cosa que me gusta cambiar acá, es esto en las opciones de tarjeta, me gusta dejar en simple, de esta forma se aprovecha mejor el espacio, me gusta más como queda así, lo que sí, voy a quitar esta metadata, vamos a dejar solo el título acá, acá quiero darle un aspecto un poquito más redondo, entonces vamos a ver acá, cuatro, sí, yo creo que ocho, con ocho se ve bien, me gusta, y voy a trabajar ahora sí, en cómo insertar los links de afiliados de Fiverr acá, vamos a ver cómo hacer todo eso, así que voy a salir de acá, ok, lo que sí quiero sacar es artículo, sí, voy a sacar eso, entradas, todas las entradas, y este a la papelera, ok, ahora sí, voy a refrescar, y ya va tomando más forma, a ver este artículo, contrata artistas de manga profesionales ahora, no había visto esta imagen, wow, está interesante esto, no, qué calidad que genera SEO Griting, entonces acá en estos artículos es donde tenemos que ir ingresando nuestras ofertas de afiliado, cómo contratar un editor de videos de YouTube, lo que sí me gusta, que la fuente sea un poco más grande, voy a ir a personalizar, acá tenemos esto que es tipografía, entonces podemos destacar, cambiar fuentes para todo el sitio, por ejemplo, ahí puse el Vética, y cambia, ¿no?, cambia bastante, vamos a ver cómo queda ahí, si más adelante no me gusta la cambio, pero acá la fuente base voy a ponerla en 18, publicar, ok, voy a cerrar acá, ok, ahí está con la letra nueva, sí, entonces voy a ahora sí trabajar con estos artículos, y va a ser muy fácil esto, quiero primero hablarles sobre la página donde tienen que registrarse, entonces les voy a dejar un link en la descripción para que lleguen directo a esta página, hacen clic acá en únete ahora, y bueno, la cosa es que cuando ya estén registrados, inician sesión, y acá gente, esto es lo importante, acá en Marketing Tools, Default and Deep Links, y acá, lo que les recomiendo es este, este es el plan, y ese va a ser tu link de afiliado, entonces, si lo pegan acá en un navegador, por ejemplo, este es el navegador incógnito, esta va a ser la página a la que van a llegar sus referidos, pero, para este ejemplo, como nosotros estamos haciendo estos artículos, y vamos a revisar, entonces, por ejemplo, este artículo de contratar un editor de videos de YouTube Experto, entonces, por ejemplo, tenemos este artículo, ¿no?, este artículo de aquí habla sobre eso, perfecto, la imagen, entonces, lo que vamos a hacer es que, a través del artículo, a través de todos los artículos de nuestra web, vamos a ir insertando nuestro CTA, nuestro Call to Action, básicamente un texto persuasivo que lo lleve a la oferta, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, irme acá donde tenía el listado de entradas, y el primero, por ejemplo, este, mejor editor de fotos profesional, entonces, vamos a ver este artículo, entonces, estos son editor de fotos, ¿no?, entonces, acá en Fiverr, editor de fotos, buscamos, simplemente buscamos, entonces, vemos que tenemos muchísimos resultados, ¿no?, entonces, síganme, acá para hacer esto más relevante aún para nuestra audiencia, que son gente que habla español, vamos a buscar acá en datos del vendedor, y vamos a seleccionar acá, el vendedor habla español, perfecto, entonces, así, se va a generar un filtro acá, y ahora está filtrado por los vendedores que hablan español, y me gusta porque, de hecho, aparecen acá, gente de México, España, Argentina, Colombia, así que, mucha gente que habla español, entonces, vamos a ocupar esto, y gente, atención acá, porque acá está la magia, entonces, vamos a ocupar esta página, esta dirección, también podrían enviar el tráfico directo, a un anuncio, a un servicio en particular, de una persona, en mi experiencia, creo que esto puede ser un poquito inestable, no necesariamente, los vendedores siempre están activos, a veces los geeks, los servicios que ellos tienen, pueden estar en pausa, pueden haber creado un servicio nuevo, esta forma me ha funcionado mejor, así que por eso se las recomiendo, perfecto, vamos a hacer clic acá en Deep Link, y acá vamos a pegar, entonces acá, hacemos clic en Save, y acá lo que hacemos es pegar ahora, esta URL, acá vamos a abrir de nuevo, una ventana incógnita, y vamos a pegar esta dirección, y la magia, es que ahora entrando con esta dirección, con este link, llegamos a la misma página, pero ahora sí ya viene con, tu link de afiliado, entonces si alguien compra acá, alguien compra uno de estos servicios, por ejemplo el servicio de Aldo, de retoque de fotos, de edición de fotos, si alguien compra este servicio, la comisión va para ti, esa es la metodología gente, vamos a cerrar acá, y vamos a copiar entonces, este link, y este es el link, que nos vamos a ir acá, a la entrada, y uno simplemente, la versión más simple de esto, es simplemente acá pegar, este link, acá podrían hacer así, hacen clic ahí, y ya tienen el link, esta es la versión más simple, obviamente van a querer, que esto se vea mejor, podemos abrir acá, el texto lo podemos cambiar, podemos poner, te recomendamos, estos editores, de fotos profesionales, por ejemplo, hacemos clic acá, para que abra, en una pestaña nueva, y así, pum, ahí ya tienen la versión, más simple, de colocar tu link, de afiliado, contrata al mejor, artista de cómics, profesional, en el mismo artículo, tenemos información, acá de Fiverr, entonces por ejemplo, acá es, artista de cómics, acá ponemos artista de cómics, y vamos a tener, todos estos resultados, y acá en datos del vendedor, como les decía, español, así se filtra, y tenemos todos, estos servicios en español, gente que habla en español, y voy a hacer en este caso, por ejemplo, cómics, entonces, repetimos acá, copiamos, este link, en default, deep links, hago clic acá, en deep link, pego, guardar, y se genera, este link, en este artículo, editar, entonces acá, por ejemplo, el link, y acá ponemos, artista de cómics, actualizar, solamente me faltó acá, que, abra en una ventana nueva, así, no nos saca, de nuestra página, y, la persona, a pesar de ya, ir a la plataforma, ir a Fiverr, aún así, puede tener nuestro sitio web abierto, actualizar, ahora sí, entonces, como les digo, esto, lo pueden hacer, de muchas formas, esta es la versión, como más simple, ojo, que siempre, los links, de afiliado, convierten, más si están, al principio del artículo, hay bastante por hacer, se puede trabajar, mucho más, gente, dejamos esto, hasta acá por hoy, les mando un abrazo, nos vemos, en un próximo vídeo, chau, chau, chau,